En esta fecha es el día del natalicio de, no solamente de Cortázar, de Sabín, sino también de una persona muy especial para el mundo entero, de la Madre Teresa de Calcuta. Hoy vamos a estar hablando acerca del Día de la Solidaridad. Vamos a hablar con una fundación que profesa, que hace todos los días, que realiza la solidaridad más allá de lo declarativo que muchas veces esta palabra suele ser. Nuestra compañera, perdón, vamos a estar en comunicación vía Skype con Martín Caccivillani, integrante de la Fundación Carmela Fassi, para hablar acerca de la labor que realizan, la solidaridad puesta en práctica. Vienen realizando una importante acción en seguridad alimentaria. En principio, buen día, perdón por la imprecisión para pronunciar su apellido, lo sabrá disculpar, pero es un detalle en el marco de lo mucho bueno que hacen todos los días. Buen día, en principio, Martín. Buen día, buen día. Bueno, contanos de qué se trata lo que hacen desde la Fundación. Empezamos a notar que por ahí los problemas se van incrementando de a poco, ¿no? Empezamos a notar que cada vez la falta de trabajo, el problema del hambre, la desocupación y demás, cada vez son mayores. Entonces, es que empezamos a articular con otras instituciones, porque de eso también se trata la solidaridad, ¿no? Empezamos a trabajar con Alimendar, como ahí veo que están los videítos. Ya hace dos meses que estamos trabajando fuerte con un proyecto de cocina solidaria. Se trabajan muchos valores y uno de los más importantes es el tema del respeto hacia los alimentos. Así que nos juntamos un grupo de voluntarios de un muy buen corazón, gente con la que trabajamos la solidaridad a diario. Entonces, bueno, es así. Los días sábados nos juntamos y cocinamos ya casi para mil personas. Eso es lo que estamos haciendo sábado a sábado. Mil personas, un número que quizás es fácil decir, pero no de representarnos. Bueno, ¿cómo se llega a conseguir el alimento necesario para tantas personas? ¿Cómo puede la gente multiplicar este esfuerzo, aportar, ser parte? Bien, eso es algo en lo que estamos trabajando a diario aquí, la verdad. Porque con los chicos, a través del grupo de voluntarios, hacemos rescates de alimentos. Hay muchos voluntarios activos que son los que van, distribuyen la mercadería recuperada o lo que las mismas personas o la comunidad va donando. Entonces vamos haciendo un acopio, bien. Y de acuerdo a las donaciones es el menú que podemos presentar el día sábado. La idea es que puedan contactarnos a través de redes sociales porque, como vos decís, es muy sencillo decir, cocinamos para mil personas, pero cuesta, cada vez nos cuesta más por la situación en la que estamos pasando, ¿bien? Entonces, lo importante es que la gente pueda acercarse. Tenemos todos nuestros contactos, ya sea en la página de la Fundación, Fundación Carmela Fácil, o a través de Alimentar también. Ahí todas las personas que quieran acercarse y donar pueden hacerlo. Y ahí nosotros ya nos contactamos y coordinamos el retiro de los alimentos. Martín, dame una mano con esto que dijiste. Tratemos de hacer que la gente esté ahí con ustedes, un día sábado cocinando. ¿Cómo es eso? ¿A qué hora empieza? ¿Cuántas personas son? ¿Qué obstáculos encuentran a la hora de cocinar para tantas personas? Bueno, esto es... Si bien es complicado, no es imposible. Tenemos muchísimas oportunidades y la... A ver, el mendocino es muy solidario de por sí. Entonces, nosotros... A ver, implementamos un protocolo porque tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás también. Entonces, por ahí tratamos de no ser más de 20 personas, que cada uno cumple un rol distinto. Nosotros entre semana vamos consiguiendo los alimentos, los procesamos para llegar al día sábado y hacerlo de una manera mucho más práctica y efectiva. ¿Se pueden sumar voluntarios? Sí, se pueden sumar voluntarios. Estamos rotando permanentemente. Todos los sábados son diferentes los voluntarios que se acercan. Porque también es eso, ¿no? De ir contagiando la solidaridad a través de estas prácticas. Hay gente que por ahí quiere ayudar, quiere colaborar y no sabe cómo. Entonces, bueno, acá las puertas de la fundación están abiertas. Es cuestión de comunicarse con nosotros y ver de qué manera implementamos la ayuda. Martín, ¿y cómo te vas a dormir ese día sábado? ¿Qué es lo que se siente? Porque seguramente cuando los repasadores dejan de limpiar manos, queda todo en silencio, uno se va a la casa y algo debe pasar para que el próximo sábado vuelvas. Mira, realmente el sentimiento, la plenitud, la gratitud de y hacia las personas, yo creo que es uno de los sentimientos más bonitos que puede percibir el ser humano. La solidaridad hay que trabajarla y hay que cultivarla a diario. Lo agradecido que uno está de poder hacer esto sábado tras sábado, de poder encontrarnos en el camino y de poder compartir, porque todo esto lo hacemos con mucho amor. Bueno, nosotros arrancamos a las 8 de la mañana, vienen diferentes cocineros, diferentes voluntarios y terminamos a las 16, 17. Es un día muy intenso, pero a ver, nos une eso, el amor, el compromiso, la ayuda. Entonces te puedo decir que es uno de los sentimientos más bonitos que podemos experimentar como seres humanos. Lo podemos ver en tus ojos, Martín. Martín, así, pero hiperclaro para todos los que nos están mirando, ¿cómo les pueden dar una mano? Alimentos, dinero, la ayuda. Pueden venir y poner sus manitos, pueden ayudarnos a transportar los alimentos, pueden conseguirnos descartables para las viandas. ¿Un teléfono, una vía de comunicación? Sí, el mío, 12 y 1 5 40 14 44. Es mi teléfono en particular. Y si no, vuelvo a lo mismo, por redes, Fundación Carmela Fassi, en Facebook o en Instagram. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a todos aquellos que le ponen el cuerpo al Día de la Solidaridad todos los días. La madre Teresa de Calcuta decía el hambre de amor es mucho más fácil de saciar que el hambre de pan. Estas personas están haciendo las dos cosas a la vez. Y ya lo vio, ya lo vio en esos ojos. El que más gana es el solidario, incluso que aquella persona que lo recibe. Así que vamos, aportemos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.